¡Hey amigos! ¿Cómo están? Soy Douglas de Dark City y el día de hoy les traigo un vídeo en el cual les vengo a enseñar a cómo distorsionar textos fácilmente con Adobe Illustrator. Muy bien chicos, lo primero que voy a hacer será crear mi espacio de trabajo, así que vamos a ello. Vamos a Adobe Illustrator, le damos en crear nuevo, seleccionamos acá nuestra plantilla por defecto, yo voy a utilizar 1080x1080 a 300, me parece una buena configuración para este proyecto, así que le di en crear, se nos creará esto, ahora pulsamos T en nuestro teclado numérico, voy a aumentar el tamaño del texto y creamos un texto. Casi voy a poner test, voy a crear un espacio y design, algo simple, le voy a centrar y voy a escalar un poco. Ahora voy a elegir una tipografía que sea de mi agrado, como por ejemplo Evil Empire, que es un clásico. Se creará esto y ahora este texto lo vamos a dar en objeto, expandir, objeto y relleno para convertirlo en formas y lo ponemos a un lado, ya que no lo vamos a utilizar de momento. Bien, ahora seleccionamos nuestra herramienta de ellipser y creamos un círculo, un círculo tal que así, lo centro y le voy a quitar el relleno, pero lo vamos a dejar con un trazo, así que lo pulsamos acá para invertirlo. Y voy a guardar este panel y ahora seleccionamos nuestra herramienta de plumas o si quieren pueden utilizar la herramienta de lápiz, voy a utilizar la pluma de curvatura directamente y vamos a crear dos cortes con curvas. En mi caso voy a hacer algo tal que así, pulso escape para cortar el trazo y selecciono otra vez mi herramienta de selección para ajustar un poco la rotación y su posición, lo voy a centrar y lo voy a subir un poquito. Ahora voy a crear una copia pulsando alt en mi teclado y clip sin soltar, voy a hacer una separación tal que así. Bien, selecciono ambas y las ajusto de modo que me guste donde se vaya a crear el corte. Lo hacemos así, rotamos un poquito más y bien, ahora seleccionamos todo esto menos nuestro texto, nos vamos a nuestro busca trazos, en caso de que no les aparezca el busca trazos se vienen acá a ventana y selecciona busca trazos aquí y se abrirá el panel. Bien, acá vamos a seleccionar la opción que dice dividir, pulsamos un clip y como pueden ver desaparecen los bordes, deseleccionamos todo, damos un clic afuera y seleccionamos nuestra herramienta de selección directa. Aquí nos acercamos y seleccionamos este borde específicamente, que es el área cortada y pulsamos dos veces suprimir en nuestro teclado. Y como pueden ver se borró. Bien, ahora vamos a seleccionar la parte de arriba de nuestro texto, o sea el texto que irá arriba. Dependiendo cuántos cortes le hayan hecho a esto, ustedes pueden agregar más textos, como en mi caso yo agregué solamente dos, sería este espacio y este espacio, solamente utilizaré dos textos. Y ahora seleccionaré este borde de acá, seleccionaré todo esto y nos iremos a objeto, distorsión de envolvente, crear con objeto superior. Y como podrán ver nuestro texto se acopla a la distorsión. Bien, ahora hacemos lo mismo con el de abajo, seleccionamos el texto, seleccionamos nuestra área de abajo, nos vamos a objeto, distorsión de envolvente, crear con objeto superior. Y tenemos esto. Voy a minimizar este panel y seleccionamos todo. Nos vamos a objeto nuevamente, expandir, objeto y relleno, pulsamos ok y lo tenemos ya como formas. Bien, ahora si nos venimos acá, desacoplamos, tenemos una sola copia en un grupo. Acá seleccionamos todo, pulsamos CTRL-C en nuestro reclado y luego CTRL-V, V de burro, para duplicar en la misma área. Y como podrán ver ahora tenemos tres copias, la que está arriba del todo la voy a apagar, voy a seleccionar la que está debajo, la última. Y con la herramienta de selección voy a encogerlos, pulsando CTRL-C y ALT para que se mantengan en la misma posición. Y ahora le voy a dar un color, seleccionamos las muestras, igualmente si no les aparecen las muestras, venimos a ventana y acá en muestras. Vamos a doble clic y ahí está. Voy a seleccionarle un color oscuro. Un azul, tal que así, lo voy a oscurecer un poco más. Y ahora voy a seleccionar el segundo que sería este. Y le voy a dar el mismo tono pero un poco más claro. Seleccionamos todo esto, menos la capa que está apagada, nos vamos a objeto, vamos a fusión, seleccionamos crear. Se creará un corte en el medio, volvemos a objeto, fusión, opciones de fusión y en donde dice suavizar, color, seleccionamos pasos especificados y le damos 200. Y se creará esto. Y ahora simplemente encendemos la capa que está arriba y quedaría así. Le damos un color, yo le voy a dar un color blanco. Un blanco y le voy a dar un trazado. Con un código de color casi negro, pero no negro totalmente, así que voy a poner 24 o 3 veces. Yo tendría como un estilo de gris. Y voy a aumentar el tamaño del trazo a un 6 y voy a ajustar los bordes de ese trazo. Lo voy a poner por fuera, bordes curvos y esta opción de redondear. Y quedaría algo así, aunque si no nos convence mucho el azul. El negro, disculpen, feo el tónico en redondear. Simplemente cambiamos el tono un poquito. Puede ser algo tal que así. Creo que ahí se ve bien. Y voy a reducir un poquito el trazo a 4. Y bueno chicos, este sería nuestro resultado final. Y nada, espero que este video haya sido de su agrado. No olviden darle like y suscribirse que no cuesta nada. Nos vemos en un próximo video. Y bye equipo.